hola hola o si sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo hola del warcraft 3 de foster son estamos acá con tulio no 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 es que tenía que mandar vos tulio para el mapa pero no importa entra no 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 eso crea el juego me quedé pensando pensando diciendo que así es a ver vamos a jugar con tulio un enfos como en la vieja en la vieja tierra bueno mientras esté cargando vamos a contar la historia de la vida del pequeño hercar caberlota muy bien escuchamos atentamente pequeño un pequeño hercar caberlot que vivía en los pueblos helados de ventalia junto con los los elfos oscuros hacía frío hacía frío mucho frío frío mucho frío te acordás de la ola polar del este del polo este te acordás los vídeos en que hablabas sobre cosas no le dices nada podiste hacer nunca más podría hacerlo con la camarita si lo pensé lo pensé tulio pero de qué el tema es que si yo llegara a hablar de algo se arma un puterío se arma un balón prefiero no hablar de nada a veces el silencio es mejor callar que hablar y callar claro hay un pequeño problema tulio no el color naranja no se puede usar no pero no te olvides que somos altónicos acá el color naranja es el celeste y vamos al este que se puede usar el gris el gris y el verde y el verde caquita verde caquita voy el verde caquita es un verde caquita pero cuando está descompuesto te intoxicaste con algo cada vez como ese verde que que es mejor que suele ser aquí y este es mejor que su hogar y o que suele ser que lo sea la parte perro alcanza de leer hay no alcanza de ese de preparar sus postres no se en 2 mil 9 es una besar No sé cómo es el portugués Os equipes nuevos muy buenos Conten nuevos héroes y nuevas armas Bugs Digo, chicos Fijando abajo me sacaba de risa No, ¿qué hice? Apreté Enter, Tulio, no sé qué Poné normal, normal No sé, yo apreté Enter porque iba a apretar una tigre No, no Bueno, todos los héroes acá son grosísimos Yo voy a ir con... Digo, comer Bueno, no sé cuál ir, Tulio Fajillas, Fajillas son todos muy buenos Están todos demasiado... Patan insufrible O voy a ir con el viejito, el viejito loco Oh, no me digas que te vas con el viejito loco El viejito loco, Tulio Tomá, tomá No, vete con el viejito loco Sí Es grosísimo Pará Hola Oh, no Siempre alguien me interrumpe, chicos Muere, imbécil Tomá No Acá no pasó nada, Tulio Acá no ha pasado nada Uy, qué lento que es mi héroe O vos sos muy rápido Te podés teletransportar, no? Ah Claro Y cuál es la T... La T creo que es Ah, ahí está Ahí está, hombre Oh, me acuerdo de este info Era genial Ah, sí Igual esta es la versión que... Que no es ultra fácil Ah, bien Porque si no, claro Hombre, es una tontería Estoy cansando de esperar Esqueletitos Bueno, Tulio Yo puedo convocar esqueletos Eh... Mirá, es un grosísimo el esqueleto Y calculo que... Por cierto A medida que avancen Van a ser mejoras, no? Sí, Tulio Eh... Mejorá el esqueletito Hasta el nivel... 15 O 12 O una cosa así Porque creo que no... Creo que se buguea Y cuando lo suba al nivel máximo No lo puede sacar Ah, entonces siempre los esqueletitos Siempre que pueda Eh... Mejorá el nivel 12 Más que nada Y listo Y después ya Los esqueletitos son grosísimos O sea Son... Muy grosos estos esqueletos Ah, papá Me dan un montón de esqueletitos Si Pero son de los cadáveres de los... Claro De los cadáveres de los enemigos Bien Bueno, me voy a de paseo, Tulio Ah, sí, sí Puedes de paseo si querés Usar la teletransportación para ir a comprar Ah, de verdad A ver Vamos a comprar Sería muy grosso, viste Poder romper el portal Oh ¿Para qué? Lo ganó al toque Libro de agilidad Oh, mirá Ey, no parece gris el tuyo Parece blanco Viste Sos el viejito el blanco Soy... El viejito el blanco Eh... ¿Vos qué decís, Tulio? Que yo aumente de poder Y no... Eh... Están atacando a nuestra fuerza Y no... Hagan... Ninguna mejora de poder Y esperar a que estén todos los esqueletos O... No te entendí bien ¿Cómo era la cosa? Cuando estés subiendo... Cuando estés mejorando tus habilidades Y vea que... Eh... Los esqueletos estén... Ya en el nivel 12 Si La habilidad de los esqueletos Estén en el nivel 12 No subas más esa habilidad Ah... Bien, bien Ya te entendí Porque... Se buguea Listo Es como en mi caso Mi ulti Se buguea al nivel... También... Catorce y pico Porque... Hacen tanto daño Que la animación no aparece Claro Me estoy cansando de esperar Pero es muy duroso esto Tulio Saco 4 esqueletos de un cadáver Ah... No... Máximo 8 Ah... Ahí está Después va mejorando Pero... Va a ser un punto donde tu esqueleto Van a sacar 8000 Una cosa así Bien, bien Si... Por el momento los matan de un solo golpe Si... Por el momento Pero me acuerdo Tulio Es más... Es que lentito pueden ganar Claro, me acuerdo Tulio que... En los enfos generalmente... Eh... Los que arrancan siendo muy fáciles Son los que más difíciles terminen Ajá... Porque... Por ejemplo... Eh... No sé si será a propósito de que las habilidades se buguean Y no funcionan Pero... Al final creo que... Una de mis habilidades... O los esqueletitos tuyos no sirven de mucho... O... Mis... Por ejemplo... Mis infernales ya tampoco sirven de mucho... Una cosa así Claro Excelente ¿Cómo estás sacando... ¿Cómo estás sacando esqueletos de los árboles? De los árboles Es un truco... Es un secreto que no puedo revelar Tulio Es un... ¿Cómo es? Un necro... Ay... No me lié el nombre Un necro... Necromancer dice ahí Necromancer... Sí... ¿Cómo se dice en español? Eh... Un... ¿Necrófilo? No... 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 ¿Cómo es necrófilo? Eso no... Un... No... Necrófilos son los que... Esa gente... Sí... Enferma que... Sí... Por el... Por el... Por el popo... Eh... Es un... Necro... Necrófago... No... Eh... Un... Un... Mago... Eh... Que reviva a los muertos... Que aparecen en Skyrim siempre... ¡Nigromante! ¡Nigromante! Eso... Pero sabés como me acordé por el... El Hobbit... El... El Señor de los Mismos... Que decían en la fortaleza... Es el... Necromante... Bueno... Te iba a decir que vayan a comprar el ojito... Pero... No creo que sea necesario... No... Porque... Apenas salen... Ya lo ven... ¡Ah! 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 ¡Puedes revivir! ¡Enemigos! ¡Ah! ¡Puedes revivir! ¡Puedes revivir enemigo y tenerlo como... ¡Ah! ¡No! ¡Esta es mi ulti! ¡Mirá! ¡Oh, sí! Dios... Que... Que es muy grosso ese viejito... Sí... La verdad que sí... Igualmente yo fui por la pinta nada más... Eh... Que conste... Es que... No sé por qué justo fuiste por eso... Yo digo... Fede va a tener que elegir este... ...jito... Ahora anda bien, Tulio... ¡Ah! ¡Impecable! ¡No sé qué pasó! ¡Qué desea la sombra! La verdad que... Se ve que tenerlo en dos pantallas... Eh... Lo afecta, qué sé yo... ¿Qué? ¿Vos tenés la pantalla repetida, Tulio? No... Eh... Tengo en una... O sea... La pantalla donde tengo los juegos... Que en la... En... El monitor... Asus... El de... 144 Hz... Ajá... Ahí tengo todos los juegos... Y en la otra tengo... Otras ventanas... No el escritorio... Si... No puede... No puedo creer que los... Esqueletitos sean re groso... Y el infernal sea una cagada... Jajajaja... Si... El infernal es una cagada... La verdad... No sé por qué... Es tan malo... Después llega a los 50.000 de vida... Y... Y... Se empiezan a duplicar... En los... En los míos pasa eso... Bien... Vos voy a comprar, Tulio... Es más... Este video... Fede lo puede pasar a lo loco... Si querés... Puedes recortar partes... Porque... Para mí... Va a ser esto... Nada más... Jajajaja... Pero no... Excepto cuando lleguen... ¿Cuándo? Hay una parte... Hay una parte... Cuando llegan los grandotes... Sí... Que sacan... Eh... Doscientos mil... A... Veintiocho mil... Eh... Si un golpe... Te matan... O sea... De un golpe te matan... Así que ahí vamos a tener que tener mucho cuidado... ¿Y cuándo llegan esos, Tulio? Y... No sé... No te sabría decir... Qué ronda es... Pero... Ahora que lo decís... Puede ser un problema... Porque si aparecen de repente... Nos van a matar... Los muertos esperan impacientes... ¿Qué ronda es esta? Eh... Mmm... Level 8... Mmm... No creo que sea la ronda 8... O sí... No sé... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me matan! ¿Todo tenés que tirar bichitos, Tulio? ¿Querés que te pongan unos esqueletos? No... ¡Me mató! ¡Mirá vos que atrevido! No... El informe hace la banca creo... Bueno... Lleva un esqueletito... Un esqueletito lleva... Es más... Te podés teletransportar en el agua... O sea... Por acá arriba... Sí... A ver... ¿Te podés teletransportar? ¿Sí? ¿Te podés teletransportar? Eh... Ah... ¿De ahí al otro lado? Sí, sí, sí... Ahí está... Muy bien... Oye, ay, 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 ay... Viene, viene, viene... Cará... ¡Ahí vale, vale, vale! ¡Fede desapareció el esqueleto del otro lado! Tranquilo... Ahí está... Por cierto... Los bichitos hay que guardarlos en este... Porque son... ...carísimos... Son muy caros... Tulio... Vení acá a la izquierda conmigo... Y dejemos los esqueletitos allá... Está... Está bien, está bien... Pero tengo que revir, hombre... Mirá, estos son los rock troll... Los troll de rocas... Mirá los ojos celestes que tienen los troll... Increíble... Ahí está... Ahí volvió a aparecer... Tengo cosas mejor que hacer... Voy a transportar acá... Voy a comprar poción de maná... Porque gasto un montón de maná allá con esto... Vamos a comprar un... Vamos... Tulio... Vení... Ahí estoy yendo, estoy yendo... Exigimos más madera... Escuchalo vos... ¡Hola! No me pueden alcanzar... ¡Toma! Oh... Uy, uy, uy... Uy, uy, uy... Ah, vos también podés convocar infernales... Sí, yo también podés convocar infernales... Bueno, pará que voy a llevar... El tema de no son tan grosos... Voy a poner más... Cositas ahí... Vamos, loco... Bien... Me estoy cansando de esperar... Mis ataques básicos... Estunean... Todos mis ataques básicos... Bien... El tema es que estunea uno solo... Vamos, infernal... Vení, ayúdame, hombre... Uy, Tulio... ¿Por qué me quitan dónde? Igual tengo 3 gang de reencarnación... Jamás caeré... Bien, bien, bien... Por cierto, si compras una espadita... En la... Sí... En la tienda de... Weapon... Sí... Te aparecen... Que el personaje la está sujetando, la espadita... Que la oscuridad... Que la oscuridad... Me guíe... Por el rayo... Como desea la sombra... Oh... Intrigante... Vamos... Uy... ¿Por qué me ignoran mis unidades? Sí... Sí... Estos ignoran las unidades... Me había olvidado decirte... A esto realmente le importará un pepino... Ah... Ahí está... Al fin saqué mi esqueletito... Listo... El tamadote... Bien... Eh... Tenés que buscar... Pociones de vida... Porque me están quitando un montón de vida... Sí... Yo ya vine a comprar... Y no sé si comprar... Directamente... La madera... Tulio... Eh... Yo compré madera para comprar... Las pociones y el... Cosas, sí... Nos vamos teletambultando con el mapa confinada... Eh... Me voy a comprar... Esto... Así... Y... Así... No sé si ahorrar... Ahorrar para... ¡No! ¡Nos transformaste! Guala, guala... Oh wow... Tenía un montón de... Unidades... Ahora que me puedo pensar... Sí... Yo puedo sacar hasta 11 infernales... 11 infernales... ¿Vos podés sacar un solo infernal? Sí... Ah no... Tal vez podés sacar más... No sé... Después te imaginaba... Tener... 11 infernales... El infernal tuyo... Y... Y todos los esqueletitos... Vamos... Ahí está... Mi ejército de esqueletos... Mi ejército de esqueletos... ¿Qué nivel llevamos? A ver... 12 vamos... ¿Qué pasa ahora? ¿Pero qué pasa acá? Necesitaría más vida... Eso sería... Eso sería... Tendrías que comprarte el... El... El orbe que se vende con madera... Que te da 5000 de vida... Oh, ese... ¿Se vende o se compra? Se compra... Se compra... No, no, no... Eh... Esto tuyo acá, hombre... Sí... Lo traje para que... 1500... Para que mate a todos... 1500 acá, hombre... Es mucho... Es demasiado, Tulio... Es demasiado, sí... Pero bueno... En esta serie de ENFOS... Vamos a probar muchos ENFOS... Así... Relocos... Teníamos que... Hombre... Teníamos que probar el... El Legion TV... Por una a una, por todas... Sí, también... Ahí está... Tu esqueletito... Desapareció, creo... Sí... Aunque me quedó acá tu infernal... Nivel 14, Tulio... En... Enseguida... Uy, uy, uy... Mientras más grandes se van haciendo... Más fuertes... Más estamos... Más estamos cerca de que lleguen esos que te digo... Los primeros que hacen ese daño... Eh... Importantes... Son esos que tienen... Eh... Como una chuleta en la parte de... Atrás... No sé si sabés cuál... Cuál me refiero... ¿Qué hacés acá, loco? No sé... Yo vengo a participar de la fiesta, Tulio... Mirá... Vos tenés un aura blanca... Y yo tengo un aura oscura... Porque yo soy... Saruman... Saruman el blanco... Yo me llamo... Armas... Eliusium... Y vos te llamás... Jun... ¿Dónde estás Tulio? ¿Dónde estás? A ver... Oh... Me están pegando... Ahí voy Tulio, ahí voy... No puedo perder de vista eso... Porque me matan... Ahora voy a convocar... Oh... Eso... ¿Qué pasó? Perdí todo el oro... ¿Cómo aparece todo el oro? ¿No miré? ¿No tiene oro? Ah... No, 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 no... Oh... No me asustés, fe... No, miré mal... O... Sí, sí, sí... Fue un problema de vista... Oh... No, fe... Estoy ciego, Tulio... Va a tener que jugar... Va a tener que jugar con el lente... Estoy jugando con el lente... Estoy jugando con el lente... ¿En serio? Sí... Si yo... Si yo... Estoy sin los lentes... No veo donde dice... East Side Life... Ah... La leyenda, ¿no? Sí... No, pero veo... Veo mal, Tulio... Sí... No... Por ejemplo, sin los lentes... Yo no podría jugar un pub... Por ejemplo... Y... Sí... O sea... Ver cosas muy grandes... Y coloridas... Eso sí... Como esto... No, el infernal... Tú... Sí... Pero... Yo estoy acá... Esperando oro... Pero no tengo ningún esqueletito... Je... Los esqueletitos... Te gano... Me imagino, ¿no? Obvio... Chau... Que no te hagan... Por... Puerta reluciente... Eso no es una puerta... Eso es un portal... Ultradimensional... Vamos... Esqueletitos... Estoy cansando de esperar... Así son los suscriptores... Cuando... Cuando quieren ver... Otros videos... Y yo hoy, Tulio... Subí dos videos... ¿Viste? La primera vez en la vida... Que... Un... En un sábado... Grabo dos videos... Y los subo ese mismo sábado... ¿Qué? ¿Subiste otro más del... De hoy? Sí... Sí... Ah... No lo vi porque estaba ahí... Medio muerto... Hoy a la tarde... ¡Pua! Tan insufrible... Listo... Ya tengo los esqueletos... Nivel 12, Tulio... Bien... Mirá... Yo no me animaría... Pero si querés subirlo... Uno más de nivel... Podría hacerlo... No lo voy a hacer... A ver cuánto daño hacen... ¡No! ¡Fede! Eso... Eso... ¡Fede! ¡Ya está! ¡La ganaron! ¿Qué es eso? No sé... No sé... Demasiado... ¿Qué es eso? ¿Dónde sacaste este enfoque? ¡No sé! ¡Es brasileño, Fede! ¿Qué pude esperar? La sacaste de la Deep Web, Tulio... Sí... La Deep Web, viste... De la Deep Web... De Epic Game... Epic War... ¿Qué digo? ¡Fede! Es como Magic... ¿Te acordás? Magic era impotente... Se paraba... Morían todos... Ay... Dios mío... Es más... Tratá de no invocarlo al esqueletito... Que quede en eso mismo, ¿entendés? ¿No desaparecen o sí los esqueletos? Sí, sí, sí... ¿Desaparecen? Sí... Bien... Entonces trata de invocarlo siempre cuando pueda... El tema es que va a llegar un momento donde no van a aparecer los... Los esqueletos... Ah... Porque cuando no me dejan cadáveres... Claro, no te dejan cadáveres... Cuando son inmunes a la magia... Claro, ¿no? No dejan cadáveres... Y no podés... Conseguir... Cosos... Por ejemplo... Los golen estos de piedra... No dejan cadáveres... Claro... Uyuyuyuyuyuyuy... Tengo miedo porque es como... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad... Sí... Pero mirá eso... Las palabras del tío... Del tío... Parker... Pero mirá eso... Fue demasiado... 50.000 uno y 50.000 dos... ¿Qué diferencia hay? Y hay... Uno... En una de esas... En una de esas había una vez... 50.000 tres de vida... Eso debería ser bueno... Eso debería funcionar... 50.000 tiene mi... Bueno, voy a aumentar un poco de esto... Sí... ¿Cuánto puedo aumentar el poder este? Infernal... ¿Qué poder? Eso sí... Tratá de no aumentarlo al máximo... Todos los poderes... Ok... Porque... Puede bugearse... Y ese es el inconveniente... Ok... Mmm... ¡Y el ejército que tené! ¡Degenerado! ¡Uy! ¡Desaparecieron! ¡Uy! ¡Desaparecieron! Sí... Por un momento voy a sacarlo... Los Infernalegas... Los... Los esqueletitos... Ha sido un poco más divertido... Claro, hombre... Por supuesto... Es decir... Los esqueletitos... Claro... Los esqueletitos van a ser una especie de... De... De ulti... Aunque yo ya tenga ulti... Tu ulti es la lluvia de cráneos, ¿no? Sí... Spirits... Ah... Spirits... Que son todos los espíritus que mato... No... Mirá... Parecen... Ovejas... Muerte... Sí... ¿Qué son? ¿Calaveras o ovejas? Se me puede que sean ovejas... ¡Bum! Bien... Tengo los... Los infernales ahí... Tengo los... Los patovicas que... Vigilan la puerta... Tengo... Chanchitos... Chanchitos... No... Ahora que me pueda pensar... Si vos transformás... A los que sacan 28.000... Ya está Tulio... Tenés que transformarlo... Fede... Por favor... A menos que sean... Uy, sí... Patan... Insufrible... Comprate un Ang de reencarnación... Por las dudas... Sí... Y mejor prevenir que lamentar, Fede... Como desea la sombra... A ver... ¿Cuándo sale? Eh... Tres de madera... El de triple... No... Tres no... Diez, perdón... Los muertos esperan... Impacientes... Oh... Tiembla ante la foto... Papu... Acá no había... Un momento... No había... Árboles... A los costados... Ah, no... Los árboles están del otro lado... Oh... Claro... Están en la otra zona... Fíjate... En... Acá... Puede que lleguen, Fede... Puede que estén llegando... Lo presiento... Presiento su fuerza... No pasa nada... Su fuerza incalculable... ¡Ahí vinieron, Fede! ¡Son estos, son! ¡Son estos, son estos! ¡Mirá, 27.500 acá! ¡Esto será una buena pelea para mis esqueletitos! ¡Vayan, chicos! El tema es que de Infernalia me matan al toque... ¡Te mandan un esqueleto, Tru! ¡No! ¡Uno solo basta! Y la verdad que sí... Le tienen que dar dos golpes para matar a un esqueleto... ¿Le hacen daño? No sé, porque son tan lentos que... No sé el problema... Bueno, también, viste... A ver, sacan... 860 a... 27.500... Claro... Hay una chance de que saquen 27.500... Fijate, a mí me mató un infernal de una... ¡Los tengo! Después de esto vienen otros que hacen 20 y pico mil de daño... Cuidado... ¡Ah, no! Estos lobitos no... Pero ya van a venir... Los de piedra... ¡Ah, no! Los de piedra vienen más adelante... ¡Uy, uy, 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 Fede! ¡Me haré! ¡Ay! ¡Ay, Tulio, no tengo para estirar cositos! ¡A ver, voy, 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 voy! ¡Ay, no te metes el transporte! ¿Nos matá? ¡Ah, Fede! ¡Uy! ¡Mino mal! Esto estuvo cerca... Bien, este no quitan tanto... No, este no quitan tanto... Igualmente no me quiero confiar... ¿Cuánto es tu infernal? Oh, es prácticamente igual que el mío... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Viniste y mataste a todos? Tiene una bombita... ¡Bombita! Un meteoro estiró yo... Bien... Muy sutil... Estoy cansando de esperar... Muy sutil... ¡Huevo, fulo! ¡Ah, me matan! ¡No! Cierto, tengo el Ang, pero igual no quiero morir... Bien, Tulio, se puso un poco más complejo esto... ¡Ah, ahora tengo lobos! Eso puede funcionar... ¡Muy sutil! ¡Por ahora! Eso puede funcionar... ¡Aaah! ¡Me cansé! Voy a comprar otro Ang de reencarnación... ¡Por las dudas! Eh... Increase Attack Damage... ¡Oh! Tengo mucho, Tulio... Y... Vamos a comprar... ¡Mucho poder! ¡Uy! 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 ¡Este está pasando, hombre! Tranquilo, Tulio... Tranquilo, Tulio... Estas mentiras más grandes... Jajaja... Este... ¡Ah, no! Creo que lo tengo en nivel 11 a los esqueletos... Ahora... Ahora lo tengo en nivel 12... ¡Uy, no! ¿Los mejoraste? ¡Sí! ¡No, pero ya era suficiente! ¿Por qué? ¡Se puede buggear! ¡No! ¡Los tengo 10, Tulio! Eso... ¿Lo tenés 10? Eran 10 y ahora lo tengo 12, me parece... No... no sé... ¡Ay, ay, ay! Por cierto... No... 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 Transformaste a los que sacaron... 28.000... ¡Sí! Transformé a uno nomás... Pero me lo mataron... Che, Tulio... ¿Qué... qué... 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 qué compro? Pero tengo... 180 de madera... Eh... Comprá lo que compré yo... El... la bola verde... Que te da vida... Me da vida... Vida y regeneración de vida... Eh... Y ang de reencarnación... Y eso... Y el coso de maná... ¡Uh! Dos infernales... Muy bien, muy bien, muy bien... Muy bien... No dejan claro... No dejan... No dejan... Esqueletos... Dejan... ¿Y esto qué? ¿Podemos mejorar los poderes al... 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 Infinito, Tulio? ¿Qué cosa qué? ¿Podemos mejorar tus poderes hasta el infinito y más allá? Eh... ¿En qué cosa? Los poderes... No, no... Eh... 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 Veinte mil... Uh... Así que si podés transformar alguno de estos... Si... Sin transformarlos... Transforma el tema que no puedo... Ojo que esturean... ¡Háganse conmigo! Ahí transformé un par... ¡Son Rockies! Sí... Ay... Dios mío... Tengo mi propio ejército, Tulio... Si me pegan una sola vez me matan... Bien... Cuatro infernales... Uh... Podemos hacer un ejército de infernales, Fede... Si... In... Infernales de más... Infernales de más... Jajaja... Jajaja... Teníamos todos infernales... El otro día lo vi a cuesta... Justo estaba... Eh... Si... Que te había cruzado... Y le dije si... Si... Ya que hombre... Viste... Lo cruzaba con... El famosísimo Jercar Carabolo... Si te había pedido un autógrafo... Un autógrafo, claro... Y me dijo, y me dijo que leíste 3 autógrafos y 12 Oh, y no, estos son invisibles, Tulio Tranquilo, están ahí Uy, justo, ¿lo viste? Lo voy a enmarrar Uy, Dios mío, que miedo que me dan Uy, Dios, me hacen un montón de daño, hombre Son piratas A los infernales Son piratas subacuáticos A ver Son tiritones, Tulio ¿Cuánto me da 5.000 de vida? La esferita La piedra filosofal 5.000 de vida, o sea que si vos tenés 6, tenés 30.000 de vida No es muy bueno que digamos, pero te da regeneración de vida No, 10 puntos de vida por segundo Me cansé, vengan esqueletos Oh no, ven, ven otro esqueleto ahora No importa, Tulio No, mira todo eso Mira todo ese ejército que tenés ¿Crees un poco, Tulio? No Yo tengo un ejército de infernales también Tengo esqueletos de más Esqueletos de más La voluntad de la muerte será complacida Pobre, ya veo No, mira todo lo que hay Ya veo que miraba nuestros videos y nosotros Ahí Oh, ¿te imaginás? Estabas llorando ahora Me has traicionado, Zed Lágrimas de más Lágrimas de más Lágrimas de más No No Baja manuten, Fede Baja manuten 2600 Nada mal Recibe de cuenta que El cursor del Warcraft es una manita de esqueleto cercenada Hmm Aprovecho que puse Mi esqueletito ahí Y ahí vengo, Tulio Fede Los esqueletitos desaparecieron Pfff Oh no Se fue Desaparecieron los esqueletos No Van a morir los infernales Ay no ¿Qué hago? Piensa bien Voy a poner los infernales a uno No, ¿qué pasó Tulio? Se desaparecieron los infernales Se desaparecieron los esqueletos, Fede Se fueron los esqueletos o los mataron? Se fueron, se fueron No pasa nada, no pasa nada Se fueron Uy, ahí, ahí te estoy liberando un poco algo Oh, increíble Ah, no veo Ay no Ay no, 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 no Tranquilo Tulio, tranquilo Ya está todo solucionado Bien Eso puede funcionar Muy sutil Tengo baja manuten, Tulio Y entonces Sacala No podés tener baja manuten 5, 11 Fede 11 infernales Era mi ejército Tulio A ver vos Nooo, tenés un ejército de todo tipo De todo tipo de color Solo me faltan los esqueletos Pero 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 Voy a comprar el orbe azul para el mana Bien Por ahora, muy sutil Por ahora, por ahora Bien Tulio El AT es por Tulio Algunos pus de pared animados se los borraron Ah, sí? Debo de Ponca Sí, por el copyright Sí, sí Bien, ahí está Baja manuten de vuelta Ahora tengo 5 infernales Bien Bien ¿Cuánto tenés subido la habilidad de los infernales? Eh... Catorce Catorce Y te dan 5 infernales nomás? Sí Ah no, está bien, tiene sentido A ver, estos son ¿Cuántos sacan? 3000 No sacan mucho No sé por qué los otros sacaban más que los Y algún error del juego Tulio, quizás Del mapa Del mapa, claro No tengo error, soy perfecto Ay, me duele un poquito el coyote Uy, uy, Fede ¿Tú te tensiones? Sí, estoy medio tensionado Tengo que relajarlo Relájate Aaaaaaah Se te queda la mamá Hacés de cuenta que esto ya está ganado, ¿sí? Aaaaaah No tengo que hacerlo de cuenta Tulio Es más, no podrías jugar al P.U. Ahora que me pueda pensar La tensión del P.U.C. te mataría Es demasiado para mi espalda No, Tulio Se está tildando Tengo demasiado oro Nooo Demasiado oro, Tulio De que no te llega al millón No tenés que desperdiciar ni un solo centavo, ¿eh? Que la oscuridad ¡Baja, Vanolten! Uy, tengo que avisarle a este loco ¿Para qué tengo que mandar un mensajito? Los puedo bloquear Puedo crear una pared de infernales Eh... Están atacando nuestras fuerzas ¿Cuánto saco? 5700 No, te voy a sacar más Listo Avisado Uy, leo de 32 Eh... Van a spawnar en 10 segundos Bien Eh... Eso... ¡Wop! Tulio, tengo 340 de cosas ¿Qué libritos venden? Acá, no recuerdo ¡Aaah! ¡Oh! ¿Libritos de salud? Sí No, venden de salud Sí Pero venden los de... Para subidos de nivel Puedes subir un nivel Con un librito Ah, interesante Eh... ¿Qué me compro? El hacha... Esto Bien Este me compro Y este Listo Este Yo voy a tener que seguir guardando A ver... ¿Cuánto vale el librito tulio ese? Eh... No, es gratis Creo O 1250 Le sale Podés subir un nivel ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá que el escudito lo tenés puesto! Se te ve en el personaje el escudo ¡Ah! ¡Qué raro que se ve! ¡Pum! Puedo ponerme este 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 Y 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 este ¡Fede! ¡Tu línea! ¡Ay no! ¡No! ¡Son demasiados tulio! ¡Nooo! ¡Son todos ellos! ¡Oh! ¡Mirá todos los infernales tulio! ¡Oh! ¡Oh! Podría tener... Podría tirar mi infernal y va a ser un kilombo esto No, no... Se va a tirar todo... ¡Para, para, para! Vamos a separar un poco esto ahí está ¡Vayan! ¡Vayan, vayan, vayan, vayan! ¡Vamos! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Mi ejército tulio! ¡Uff! ¡Hasnin! ¡Hasn! ¡La voluntad de la muerte llegue con flaccionar! ¡Alta manuten tulio tengo! ¡Nooo! No! ¡No! No sé qué pasa con tenés súper alta manuten No sé tulio, pero tengo un escudito A ver el escudito tuyo ¿Dónde está? Parece un... Parece un... Una telaraña Este es uno de los ENFAs más locos que he jugado No, atacás rapidísimo, hombre ¿Cuánto sacás? Sacó un montón Hace un montón de años Es porque estuve mejorando El training stat Uy, uy, uy Uy, invisibles, Tulio ¿Invisibles? ¿Pero cómo murieron los infernales? No me digas Uy, son invisibles que sacan 10.000, Tulio ¿Cómo? ¿Qué? Esqueletos, esqueletos Esqueletos, esqueletos Ay, no, Tulio, no Necesita ayuda Necesita ayuda Sí No, por Dios Ahí está No, mueren, 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 mueren Ay, Dios mío Son grosos, son grosísimos estos tipos Están atacando nuestras fuerzas Listo, Tulio, listo Malditos Malditos Invisibles Listo, Tulio Bien, 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 bien ¿Jodiste vos? Baja, manuten Sí, sí, sí Baja, manuten, Fede Baja, manuten ¿Esto cuándo sacan? 5.800 Están atacando nuestras fuerzas Bien Siempre me dieron cosas de todo enemigo Porque tienen la panza abierta Bien Vamos, infernales, déjeme pasar Yo tengo que mandar a mis infernales al ataque Bien, esto Bien Bien 200 de madera Tengo los dos escudos Voy a comprar las dos espadas Esta vale 200 Upa ¿Cuál es el objeto más caro del mapa? Ah, ni me fijé No, las espadas que valen 240 240 ¿240? ¿Cuánto madera tenés? 600 El tema me pensaba que valían, no sé Que había uno que salía a 900 Como en el Enford Hispano Vamos a comprar el orbe oscuro de la sombra Uy, estos carabajos sacan bastante Uy, no, murieron todos mis infernales Ya lo es, Fede No, estamos muy cerca del final, Fede ¿Cerca del final? No, no los mato, no los mato de un golpe No los mato de un golpe Tranquilo, Turio Tienen un montón de vida Bien, 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 bien Los míos tienen bastante vida, Turio Y son poderosos Tranquilo 48.000 48.000 48.000 Uy, estos también sacan 10.000, Turio Esqueletos 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 No Cuidado, Fede Cuidado, que está difícil No, no te vuelvas Muerte 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 a los enemigos de la horda Hasta que usé mi ulti, Turio No, estos sacan 100.000, Fede 100.000 sacan 100.000 o 10.000 100.000 Con todos los dígitos Me matan a los esqueletos, Turio No Sabía que jugar en Faser Siempre es una mala idea No, no, está bien Todavía estoy vivo No hay que dejar que pasen Hay que trabarlos ¿Cuántos sacan eso? Ay, estos sacan 10.000 Es que alivio Pasamos de De la brasa Al sartén de vuelta Ay, Dios mío Bien Como decía Gandalf Pasamos del Como decía Del sartén Directo al huevo Tengo miedo Tengo 520 de madera Tengo miedo ¿Vos sabés que creo que sería mejor comprar librito? Sí, ¿no? No sé, no sé Siempre los infos me quedan en este Llegamos a esta situación donde no sabemos qué hacer Por ahora Por ahora Vamos Infernales La voluntad de la muerte será complacida Bueno, voy a comprar librito de Turitus Ahí está Lleve del 39 Creo que al nivel 50 Al Lleve del 50 O 45 Lleve del 50 O creo que al No, infernales Fede No Son inmunes Son inmunes a la magia Fede ¿Qué son inmunes a la magia? Ay, los dejo ¡Infernales! Voy a tener que usar No le hago nada No le hago nada Oh, Dios Decime que a tu esqueleto le hacen algo Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Ay, Turio Me ignoran todo Oh, por Dios Eh Pero no son inmunes a mi ulti En serio, por favor Que a to Eh Hace que aparezcan todo el infernale que pueda Ay, Dios mío Vá, no me voy a ser infernales Fede Vá, no me voy a ser infernales Vá, no me voy a ser infernales Fede, infernales Ahí es a la derecha Ay, Turio No, no, no sé Cuáles son Cuáles Eh, todos los que tienen color Caca Cuáles son los buenos Y cuáles son los malos No sé No, hay muchos Decía, esta es mi ulti Pero no hace nada Lamentablemente Porque se movía Ahora Turio Voy a convertir infernales De ellos en míos Ay, no lo puedo Ay, yo estoy todo mal Los infernales se aliaron Contra nosotros Fede Tiro a bicho Aturio Ahí está, ahí está Uff, sacan 100.000, boludo Le enseñaron a cómo funciona el mundo Uy, ya está la final Fede Uy, Dios mío ¿Qué hacemos, Turio? Matoslo, matos, Fede Tulio, mueve a tus infernales No sé quiénes son, Fede Esqueletos Vamos Mira, Fede ¿Dónde hay que los infernales? Sí Son todos míos Te dan un maño Ay, Dios mío Qué bizarro ¿Qué es esto? Bien, ¿dónde están mis esqueletitos? No sé Ay, no Se buggean Ay, no You have reached to the end Reload version Secure for player Reload Esper, Pale And Super Z No pasa nada, Turio Ya está ¿Ya está? Oh, qué alivio Ya está, Fede Ganamos 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 Lo hicimos Ahora bailemos con todos los infernales Dale ¡Pelea de infernales! ¡Dale! ¡Mátelo! ¡Dale! ¡Mátelo, Fede! ¿Dónde estás, Turio? No sé, no sé Yo no sé dónde estoy No sé dónde estoy No me puedes ver Tu vida me dará fuerzas Bueno, a ver muchachos Si se pueden hacer espacios Para los señores ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ah, yo me estoy moviendo ¿Qué boludo? Tomá, tomá Maleducado, Maleducado, Maleducado Maleducado ¡Está chido! ¡Ven para acá! 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 ¡No! ¿Puede funcionar? ¡Eso puede funcionar! ¡Eso puede funcionar! ¡Eso puede funcionar! ¡No! ¡No! No, Turio, está arregloso, boludo Bueno Ah, estuvo bueno Este ha sido el enfo... ¡Ah! No me habías matado ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Dónde estás? Ahí estoy ¡Buga, buga, buga! ¡Mátelo, infernales! ¡Mátelo! No hay infernales idiota, a mi no Veni, veni, veni Veni Ah veni, veni, mirá esto ¿Qué? Pará loco, pará flaco Mirá acá, viste todas estas palmeritas Si La estás viendo, ahí está perfecto Ah, desforestación No ¿Qué te pasa flaco? Siempre atrás de una cascada Tulio ¿Qué hay? Hay un secreto Espera que quiero hacer algo loco Veni, seguime Bueno Vamos acá abajo Si, yo creo Ya sé que se te ocurrió Se puede, se puede ir Vamos a ver a nuestros predecesores ¿Los podemos votar? Creo que no, porque son héroes No, nos atacan Si, nos atacan Pero no nos hacen nada Fe, por favor Fe, pará No, no me hacen nada ¿A él los puedo matar? No, no, no se puede Hay uno que me ralentiza Venimos a desforestar el otro lado Eso es Y vamos a la cascada y vamos a invocar a todos Veni, 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 tengo una idea Primero deforestemos Deforestemos todos Primero, primero Che, y está bueno este Para hacerlo así en versus Tulio Oh, es genial, si Deforestación Por el Rey Leach Por el Rey Leach Eh, si, sería genial contra otros No, pero lo que digo es que Están jugando contra otros Nos podemos ir a los mapas con el transportador Claro Fe, claro Entendés Acá, no, acá no, acá no Eh, veni Para, primero deforestemos todos Oh, si Vamos abajo, vamos abajo Acá, acá quiero venir Al puntito este de acá ¿Cómo lo he marcado? Ahí Acá Y acá invocamos a toda la infernal al mismo tiempo Uy 3, 2, 1 Ya Ya Están todos Hola ¡Oh, no! Manos mío Movelos Tulio, mirá Empezó a movelos Uy, 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 uy Se están multiplicando ¡Uh! ¡Jajaja! ¿Qué está? ¿Qué es esa aberración? ¿Qué es eso? Mirá, mirá, mirá Es una bola de fraile de infernal ¡Mirá! Increíble Ah, bueno Muy bien Bueno Esto ha sido todo, chicos Salve misión Bueno, les haya gustado Y nos vemos Espero que a todos les haya gustado Este video Y será ¡Hasta el próximo! ¡O sí! ¡Nos vemos! Muy bien, Fede Muy bien, al fin sale algo bien ¡Delicioso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!